Hermano, que el Señor les bendiga. Es un gusto dirigirme nuevamente hacia ustedes a través de este medio. Hoy quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 17 al 21. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la letra dice Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esta parte me quiero detener un poco. Realmente el Señor no tiene ningún problema con que nosotros le demos al César lo que es del César. Usted puede pagar impuestos, páguelo. Es cristiano hacerlo, es de hijos de Dios hacerlo. Usted debe pagar el recibo de energía eléctrica, agua potable, los servicios básicos. Por favor, hágalo. No deje de hacerlo. Pero también quiero detenerme en que la Biblia dice Y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Será que nosotros le estamos dando al Señor lo que a Él le corresponde? Usted podría decirme, Pastor, ¿y qué es lo que le corresponde a Dios? ¿O qué es lo que es de Dios? Primero, Dios merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Y una forma de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de darle la honra a Dios, no solo cantándole una alabanza, sino con nuestro testimonio, sino con nuestro buen ejemplo. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y nosotros somos esa luz que la sociedad necesita para que su camino sea alumbrado. ¿Y qué camino tenemos que alumbrar? El camino que conduce a la cruz, que conduce a los pies de Cristo. Por nuestro testimonio, mucha gente se va a dar cuenta, el poder transformador de Cristo Jesús. Si usted y yo somos luz, estaremos honrando a nuestro Dios. Estaremos dándole la gloria y la honra que Él merece. ¿Y qué es lo del Señor? Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Dios merece el primer lugar en nuestro corazón. Dios merece que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Así que piense por un momento. ¿Será que usted le está dando a Dios lo que es de Dios? Dios merece el primer lugar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Dios merece estar presente en cada acción. Y no es que Dios no lo esté. Lo que quiero decir es que Dios merece que lo tomemos en cuenta. Que no lo sigamos ignorando. Que le demos toda la gloria y toda la honra si realmente queremos agradarle. Si realmente queremos que nuestra vida sea mejor. Si realmente queremos ser bendecidos. Que Dios le bendiga.